Una consideración previa, señor Rajoy. He esperado tres años, seis meses y 24 días para decirle esto. En el debate de investidura, el 20 de diciembre de 2011, me dijo usted de manera displicente, si es que usted no gana ni en su pueblo. En Sueca, el PP ha tenido más votos, 30 puntos más que usted. La democracia no la inventó usted, señor Paldovir, ¿vale? Literal. Señor Rajoy, lo digo con orgullo y sin ánimo de revancha. En mi pueblo, Sueca, Compromís, ha doblado el PP en las locales y les hemos sacado más de 15 puntos en las autonómicas. Yo no inventé la democracia, señor Rajoy, pero usted tampoco.